Hola amigos nicotecnianos, ¿cómo están? Vamos a hacer el unboxing de la tableta One by Wacom Esta tabletita que es una de las más prácticas Y las más solicitadas por los usuarios de dibujo digital O el uso de tabletas Así que vamos a ver qué tiene acá adentro Y con qué nos encontramos Por lo pronto vamos a pasar a la siguiente cámara Y acá fíjate que vamos a encontrarnos con, según dice Bueno, la tableta que todo lo que dibujes en la pantalla de la tableta Se transfiere a la pantalla del monitor No es que se vea acá arriba en la tableta En este modelo, que es uno de los más sencillos Tiene este sistema que la verdad es que es muy práctico Después tenemos por acá Que nos dice que está el pincel Que es el que va a ser la presión obviamente No usa batería y esto usa O mejor dicho, es negro de un lado, rojo de un lado Así que acá están los componentes que nos vamos a encontrar Que dice que es la tableta, el lápiz, el cable y un manualcito Así que vamos a ver qué tiene esto acá adentro Yo ya lo tengo fuera del empaquecito Así que lo que vas a ver es que tiene esta caja tipo madera Intenta emular un poco lo que es la madera Así que vamos a sacarlo Acá el empaque, fíjate, tiene justamente prácticamente el mismo diseño Ahí está Dejando Ahí tenemos la tableta, ¿sí? Súper linda, súper chulísima Queda muy buena Abrir esto Y ahí la tenemos, mirá Hermosa Hermosa tableta Que aparece por acá Para sacarla Hay que tener un poco de cuidado Yo tiro un poquito acá la caja Ahí está Ahí la saqué Y me encuentro Fíjate Enseguida me dice Conectar la tableta a la computadora Y métete en el sitio web para seguir los pasos Esta sencillez Justamente Es de la filosofía de Wacom Cosa que me parece espectacular Así que acá está la tableta Negra de un lado Roja del otro Y lo lindo que tiene Es que acá le podemos poner Como dice Fíjate Quiero mostrarte por acá Your name ¿Sí? Tu nombre Así no la perdés O si la perdés Alguien la encuentre Te la puede devolver Así te pueden llamar ¿Sí? One by Wacom Ahí la tenemos Ahora la vamos a abrir Vamos a dejarla por acá Y nos encontramos entonces con Bueno, la información que te decía antes Y este material ¿Sí? En cuanto a este material Vamos a mostrarlo ahí mucho mejor Ahí está Tenemos El lápiz Por un lado Y en este lápiz Tenemos Los dos botones clásicos Acá arriba Con sus acciones Que podemos configurar Y la palabra Acá Wacom Está como grabada Tipo en bajo relieve Queda muy lindo Una calidad Y un detalle Espectacular Quiero mostrarlo un poco mejor A cámara Ahí está Ahí se puede ver un poco mejor Wacom Muy lindo queda ese detalle Y su punta ¿Sí? La punta hay que cuidarla bastante No sé si Vamos para mostrarla mejor Ahí está La punta va a haber que cuidarla Cuidarla bastante Porque se suelen gastar De hecho Se gastan Un poco el negocio está ahí Y las vamos a encontrar Los repuestos Que por lo menos trae acá Wacom Justamente con el cable ¿Sí? Acá en el cable tenemos Vamos a sacar La parte esta que está acá adentro Ahí está Tenemos esto que es importantísimo Importantísimo Mira Trae Tengo tres puntas de repuesto En este caso Tengo tres puntas Y trae una especie de anillo Bueno Este anillo No lo pidas por nada del mundo Porque este anillo Es para sacar La punta Que ya nos sirve más Y colocar la punta nueva Bien Mirá Por ejemplo Voy a agarrar una puntita de estas Ya está Vamos a sacar la bolsita de este lado Acá tengo Acá tengo El pen Ahí queda ya buen contraste Ahí está Y ahora entonces Con Este anillo Lo que haces Es Apretar Con esa garrita que tiene Tac Tac La apretas de este lado Ahí Tienes que hacer buena presión Y tiras Espacio Sin romper Hay que apretar bien Ahí está Un poquito más Ya casi Ahí sale Bueno Esta punta Entonces Es reemplazable Reemplazable Perdón Por la anterior Ahí tengo las anteriores Tengo las de repuesto Entonces podes intercambiarlas Y la pones de la misma forma Si Lo voy a hacer con Esta Bien La coloco La engancho de vuelta Trácate La meto por ahí Ahí está Ahí Y con esto Apreto un poquitito Llego un poquitito más Y Listo A lo sumos un poco el dedo Listo Pero Ya no se sale Si Queda fija En un punto Queda fija Es súper sencillo Es un poquito de ruidito Y está perfecto Entonces Con esa presión Vamos a poder estar dibujando Listo Bueno Vamos a guardar esto Esto está bueno para Tenernos siempre En la cajita Ahí Cuando lo necesitemos Cuando la apunta Ves Que se gasta mucho de un lado O está empezando como a hacer ruido O tal vez te dejó una marca Una rayita en la tableta Bueno Es el momento De cambiarlo Y acá tengo el cable Entonces para enchufarlo A ver A ver Tienes un poco más Ahí está Acá tengo el cable Esto es un cable De USB A el otro extremo Típico de celular De hecho está buenísimo Porque en todo caso Si lo llegas a romper o perder Usas un enchufe tipo Celular De cargador de celular Creo que es tipo A Se le dice a este tipo De entrada Me parece que lo había visto Por acá atrás Dice que Si Un puerto tipo A Está bien No me acordaba Cómo se llamaba Así que Ahí lo tenés Fíjate Es súper común Este tipo de cable No lo uses Para cargar celular Me enojaría mucho Si lo haces Así que no lo hagas En todo caso Si este lo parece Usar romper Ya te digo Si Usa uno del celu Y acá tenemos entonces El manualcito Viene súper apretado Esta bandita Voy a tratar de no romperlo Lo saco para un costadito Ahí está Vamos a dejar todo ahí prolisco Me gusta tener todo prolijito Y acá entonces Nos va a decir Bueno Ahí tenemos La indicación ¿Eh? Como se puede leer Dice Bueno O algo así La verdad que no sé leer En japonés Pero Me imagino que algo Similar debe decir No tenemos nada En español Así que Hago de cuenta De que Me va a servir Y me lo dejo ¿Sí? Ahí está Hermoso Me quedó Bueno Y acá Tengo toda la indicación ¿Ves? Me dice Tenés la tableta Tenés La tableta por uno Sí Ok El lápiz por uno Los anillitos Y las tres puntas por uno El manual por uno Y lo que es el cable por uno Después Acá me da la indicación Que va La conexión Tiene que prender la luz Cada vez que la estás usando Tenés que pintar o dibujar En el área Que tienen los puntitos Que es en la superficie Y obviamente Tenemos que Acá Ahí está Conectarla a la computadora Y entrar en el sitio Y seguir los pasos Para descargar Los drivers Así que Vamos a enchufarla Y vamos a conectarla A ver qué pasa Voy a dejar todo esto por acá Ah Me falta todavía abrir Lo más importante Casi se me pasa Acá está La tableta Bueno Tiene Acá Tiene como una solapita Para sacar Y romper Y sacar Yo La voy a sacar Desde por acá abajo Acá Despegué Estuve despegando Un poco Lo que es El lado Acá abajo Para tratar De quedarme Con ese sobrecito Porque la verdad Que me gusta Quedarme con todo Así que acá lo tengo Y esto me lo voy a guardar Y acá está la tableta Entonces Yo ya La estuve usando un poco Verás que tiene Alguna que otra marquita Algún que otro detalle De hecho Te voy a estar enseñando Cómo configurarla Súper súper bien Para que la optimices Al máximo posible Y algo espectacular Que tiene esta tableta Que no tienen otras Es esta Bandita De tela Que está por acá Que esto hace Una gran diferencia Con respecto A otras Tabletas Y es justamente Para colocar El lápiz ¿Ves? Como verás Ahí está El lápiz Lo coloco por acá Le coloca De abajo para arriba No de arriba para abajo Sino que de la parte Esta más chica Es la que entra Nunca lo metas Del lado de la punta Porque vas a estar Rompiendo seguramente La telita esta Y no está bueno Así que Lo coloco así Sortevacate Y la podés trasladar Y llevar a cualquier lugar Y la verdad que es Re contra Re contra práctico Es De lo que más me gusta De la Wacom ¿Sí? Vamos a conectarla Y ver con Que nos encontramos A ver Bien Acá tenemos la ranura Y esto Tienes que ver Tienes que fijarte De colocar bien El lado para el que va No sea cosa Que rompas la entrada Como suele pasar A veces en cargadores En los celulares Y Y ya no serviría más Así que Ahí está Apenas la conecté Apenas un clac Hizo Listo Dejarlo por acá Y este extremo Entonces A la compu Wacom Dice acá El Lufecito USB Hermoso Vamos a conectarlo Ahí está Acá prende la luz Genial Y vamos a ir a la compu Para seguir los pasos Que nos indica entonces Acá el manualcito A ver Cómo tenemos que proseguir Lo les voy a indicar Para que ustedes puedan hacer lo mismo Vamos a la compu Bien Acá ya estoy en la compu Acá podés ver Que tengo entonces La tableta Tengo entonces Las indicaciones Ya está enchufada Tiene luz Así que lo que deberíamos hacer Es venir acá al sitio Y buscar en la parte Donde dice Acá dice Wacom.com Ya estoy en Wacom.com Vamos a poner Barra start Barra one Ok Voy a hacer un zoom Para que puedas ver Y acá borra esta partecita Y le pongo Start Barra One Ahí está Me dice que entre en este sitio Wacom.com Barra start Barra one No hace falta que escribas W Y todo esto que está por acá Con esto que escribo yo ahora Que te estoy mostrando Está más que perfecto Le doy enter Bien Y acá ya reconoció entonces Que estoy En la tableta y demás Genial Mira lo que me dice Paso número uno Enchufa el cable Ya lo hice Paso número dos Descarga el controlador E instálalo Bien Acá tengo Windows Y tengo Mac Obviamente vamos a entrar En Windows Y dice La instalación Bueno Bueno Esto está bueno para Mac Tiene una configuración previa Con privacidad Así que Ojo ahí Yo le doy a Windows No me di cuenta Y le di dos veces Click al Windows Y me está descargando Dos veces El contenido Así que Este lo voy a cancelar Porque si no No tiene sentido Tenerlo dos veces descargado Listo Vamos a abrirlo Bien Me pone en acuerdo Entonces acá Sí Acepto Lo que usted diga Señor Wacom Bien Vamos a ver Que pasa Instalando Bien Ahí terminó De instalar Fíjate que Se tomó Un buen rato Y me pide Que reinicie La computadora Voy a cortar El video Y vuelvo Enseguida Ni bien Se haya Terminado De instalar Vamos a ver Que pasó Bien Acá volvemos Enseguida Reiniciamos Y aparece Todo esto Mirá Me aparece El programita Este Como habrás visto Por ahí seguro Bueno Tenía el Programita De XP-Pen Abierto Lo cerré En un punto Porque Para que no interfiera Con la instalación Y con el programa Tengo esos dos programas Tengo el de Wacom Y tengo el de XP-Pen No me genera Ningún conflicto La verdad Así que Nada Lo cerré Como para que No haya ningún problema Y a ver Que me dice Si quiero participar Del programa De controlador de tabletas La verdad Que no quiero participar No pasa nada No quiero Listo Bueno Acá puedes hacerte Una cuenta En el usuario Que está acá arriba Típico De acceso a usuario Puedes ingresar Y hacerte una cuenta Puedes servirte A veces te envían Ofertas Promociones Info Que puede estar buena Así que Esperá tela Yo me la creé Sirve Y acá Pica te ves Puedes hacer ajustes El lápiz Y ajustes de proyección Esto va a ser clave Bien Así que vamos a ver Que tenemos por acá Ajustes del lápiz Ahí está Bueno Esto Vamos a Para probar Porque si no Ahí tenemos Bien Vamos a ver Bueno Lo que estoy viendo Es que la tableta Ahora Me está tomando Toda esta pantalla Ok Muy bien 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 Bueno Me quedo con una configuración previa Bueno Vamos a ver Que me encuentro por acá Yo puedo configurar lo que es El lápiz Por un lado Como se puede ver acá O al ladito Lo que dice proyección Si En proyección Yo te voy a recomendar Una cosa que te va a servir Y lápiz Lo que te recomiendo Es lo siguiente Mira Si vos mantenés acá el click Te muestra la presión No te muestra los números De sensibilidad Porque esta tableta Tiene 2000 No me acuerdo cuánto De sensibilidad Y la verdad Que va a ser bastante suficiente Mientras más fuerte apretes Depende de tu trazo No te recomiendo esto Porque Tiene que hacer mucha fuerza Para que el pincel Largue la tinta En los programas O El grosor Entonces Lo mejor sería Bajarlo a este nivel O a este nivel O inclusive Este nivel Si A mi me gusta usarlo por acá Apenas aprieto Y ya llevo casi que al máximo Entonces voy regulando Mi tipo de presión Esto va a depender De lo que a vos te guste Después Puedo cambiar acá Ves El tema de los clicks El click de arriba Y me gusta que sea este El click derecho Vos lo podés cambiar A que sea solo click A mi es click derecho Pero podés hacer click central O hacer click del medio del mouse Doble click Bueno Y otras cosas más Sino que sea algo del teclado O algo Para la tableta O algo para la navegación Bueno Tienes muchas opciones Para darle la indicación A ese teclado Me gusta que sea click derecho Y el botón de abajo También Le podemos indicar lo mismo Que sea otro tipo de acción rápida A mi me gusta que sea Acá Que sea El deshacer El control z Ves Yo le digo Teclado deshacer Acá Entonces Cuando estoy dibujando Y me equivoco un montón Toco este botón Y todos mis pinceles O mis pen Mi tablet Los configuro De la misma forma Así que Por acá Ahí está Tengo los dos Entonces click derecho Y El deshacer Bueno Acá en proyección Esto Es importantísimo Porque yo tengo dos monitores Si tenés dos monitores Que es lo ideal Así uno tenés la referencia A lo que está dibujando En el otro dibujas Vos podés indicar Que monitor querés En el que trabaje tu tableta Ves Puede ser Completo Las dos áreas Puede ser Monitor 1 Monitor 2 O una parte de alguno De los monitores A mi me gusta trabajar En todo un monitor Y mi modo va a ser Modo lápiz Claramente Así me toma Todo lo que es el lápiz Usar Windows Ink Esto también Va a ser importante Para que esté sincronizado Lo que es la tableta Con Windows Ahora lo vamos a hacer Y esto es la clave Por defecto Fíjate Por defecto Siempre viene así La tableta Viene como que vas a dibujar En todo lo que es La superficie de la tableta Si te gusta hacerlo Está todo bien Lo que significa Que toda la tableta Sería como Toda la pantalla De la computadora A mi la verdad No me gusta mucho Hacer este recorrido Porque lo que pasa Es cuando llegas A un límite De la pantalla Te caes de la tableta Y este movimiento O salirte Con este borde Porque la verdad Que es bastante fina No lo idea No lo suficiente Tal vez para mi Pero Es bastante fina Sin embargo Bueno Te caes a veces De la tableta Y es un poco incómodo A mi lo que me gusta Es cambiar Donde dice aparte Y en parte Le indico Justamente Un pedacito Acá Yo Vengo con el mouse Me resulta un poco más cómodo Y le marco El área En la que yo quiero trabajar Entonces puedes indicarle Toda el área O un pedazo Mi recomendación Es que marques Un cuarto O un sexto Como lo estoy haciendo yo ahora Porque en ese pedazo Vas a poder tener Más flexibilidad Más movilidad En la mano Y encima Vas a estar En todo caso Marcando un pedazo Es decir Vas a estar como Rayando un área De la tableta Y eventualmente Después podés Marcar otras áreas Y bueno No rayas toda la tableta Como tal Es una alternativa Que a mi me gusta un montón usar Yo uso aproximadamente Esta área Le digo ok Entonces No me paso O no me salgo De esta zona Con lo cual Para mi Me resulta re genial Y en todo caso Podría cambiar A otra zona A otra zona A otra zona Desde acá mismo Desde este sector De esta configuración Y va salvando La superficie Si Más que nada Para cuidar Bastante la tableta Y tener mejor movilidad Si Listo Windows Inc Dice acá Esto Vamos a tener que Sincronizarlo entonces Con La compu Con Windows Se lo vamos a hacer Y acá lo que podemos hacer Es agregar otros programas Podemos examinar programas Y darle alguna configuración Puntual a algún programa Por ejemplo Podría acá configurar Photoshop Krita O Inkscape Illustrator Cualquier otro programa Y decirle Como quiero que mi tableta Funcione con Ese programa Ahora Me dice que para todo O para en general Esta configuración Bueno Funciona para todo Pero yo puedo agregarle Otros programas Y decirle Como quiero que funcione Para esos programas Con respecto a los clics Con respecto a sensibilidad Proyección Etcétera Listo Bueno Vamos a asegurar Esto de Windows Inc Porque está sincronizado Con Windows Inc Abro acá En Windows Y voy a escribir Acá arriba Le pongo Windows Inc Ahí está Windows Inc Y abro esta configuración Ya estoy usando La tableta Directamente Y acá Más que nada Lo importante Es que toques Esta opción Fíjate Configuración Adicional del lápiz Le chequees Esto Que dice Permitirme usar el lápiz Como mouse Cuando esté disponible 1, 2, 3 Con estas opciones Estamos perfectos Acá me dice Que la mano La que escribo Es derecha El lápiz está emparejado Así que Ya está conectado Listo Vamos a minimizar O cerrar esto Ahí está Y fíjate Algo importante La tableta Viene configurada Por lo general Para el lado Para la mano derecha A ver No es que es mano derecha Bueno En realidad Si Podría usarla Con la izquierda Pero tal vez Te pueda molestar El cable Entonces Lo que podés hacer Acá Donde dice Orientación Podés modificar Y cambiar a Horizontal invertida Y eso sería para Mano izquierda Así que Con eso Ya lo tendrías Yo lo dejo así En horizontal Esto lo podés cerrar O minimizar Yo lo cierro Total queda guardado Y esto lo podés cerrar O minimizar Total queda La configuración ya Guardada Y ya tenemos listo Entonces para dibujar Vamos a abrir un programa Bien Vamos a probar Krita Y a ver que tal Nos va acá adentro Bien Vamos a probar entonces Ahora en Krita A ver que pasa Vamos a crear un archivito nuevo Ya hacemos todo con la tablet Directamente Cualquier archivito Va a estar bien Listo crear Y acá estamos Vamos a aumentar Vamos a aumentar el tamaño Para vamos a agarrar este Este que me gusta a mí ¿Dónde está? Este A ver Bien Bueno ya Se está notando que sí Toco despacito Y sale poquita cantidad De opaciado de tinta Aprende un poco más fuerte Y sale un poco más fuerte Bueno Toda esa configuración Está disponible acá en Krita Te he mostrado Cómo configurar Krita Para que funcione Bien Igualmente te lo repito Un poco ahora Pero lo único que deberías hacer Sería Para aprovechar mejor La función de El lápiz Acá en Krita Es venir a preferencias Primero ir a la parte De configurar Barra de herramientas Y acá escribís Press De presión Yo ya lo tengo colocado Que es Esta Este icono Si Te va a aparecer Este icono Deberías agregarlo Vamos a aplicar Aceptar Y figura acá El iconito De la presión del lápiz Si lo desactivo Bueno Pintaría Como si no tuviera O sea Como si fuera mouse Esto Que si yo tengo activado Acá arriba Este botón De la sensibilidad Ahí si Está tomando La opacidad Fuerza Esto varía mucho Según El tipo de lápiz Si Entonces depende Si yo elijo otro Lo agrando Porque total Con la presión De mi lápiz Esto varía Un montón Y la configuración Óptima La encontrás En preferencias Configuración de Krita Y acá Es donde puedes Configurar Acá Es En tableta Preferencia de tableta Es importante Que tengas chequeado Esto que dice Entrar del puntero Windows 8 Con Windows Inc Así está sincronizado Con Windows Inc Que la Wacom Y las tabletas En general Habíamos visto Por acá recién Acá Dice Usar Windows Inc Como para que esté También ahí configurada Sincronizada Todo perfecto Esta es la presión Algo así Significa que la presión Tiene que ser muy fuerte Algo así Significa que la presión Tiene que ser O va a ser muy suave A mi me gusta Que sea estándar Para todo Así que saco Ese puntito Arrastrando para afuera Lo dejo así como está Ahora bien Para cada pincel Vos vas a poder configurar Su propia configuración Tocando acá arriba Al lado del pincel En este iconito Que está por acá Toco acá Ves Y acá yo podría agarrar Algún tipo de pincel No sé Cualquiera Que se yo Este O este Ponele Y le digo Que Flujo El flujo Depende de la presión El tamaño Depende de la presión Pero ves Cada Opciones de esta Opacidad Bueno Si opacidad También ves Opacidad Le digo Que dependa de la presión Flujo Que dependa de la presión Y esta es la cantidad De presión Tal vez tiene mucha presión Para el flujo Así que lo puedo modificar Puedo cambiar A una de estas Que están por acá Ya arriba Puedo ver el previo El tipo de presión Y acá podría probar Un poco A ver que tal queda Bueno Flujo Tamaño También vamos a darle Toda la misma orientación A ver que pasa Ya va cambiando Proporción Espaciado No lo voy a tocar Esto es Presión de la entrada A ver que pasa Si lo coloco Si al revés Esta presión Presión de la entrada Presión Bueno Hice una configuración Súper estrambólica Y cualquier tipo De configuración Bueno La podés restaurar O podés crear Un pincel nuevo A partir de esta configuración Y cada pincel Podés darle una configuración Para después venir Entonces Y aprovechar Eso que hicimos No sé Esto que acabo de hacer Queda muy loco Queda muy bueno A ver no sé Si es lo que más me guste Pero lo interesante Es que podés tener Una configuración global Como te mostraba Desde la configuración De crítica De la tableta Y después De cada pincel Ahora elijo Este pincel Voy a la configuración Y acá puedo decirlo Bueno Flujo Depende de la presión Depende de la presión Opacidad Acá Tamaño Depende de la presión Tiene este tipo De presión A ver Si me puede servir A ver Uno más Ahí Uno más Standard Y Y esto ya tenemos Para jugar Un buen rato Listo Listo Entrada Listo Flujo Y con esto Podemos jugar Si no te gustó Lo que hiciste Puedes Restaurarlo Y ya está Bien Con esto Vas a poder entonces Sacarle un montón De provecho A la configuración De la tableta A la configuración Del programa Trita O cualquier otro Tipo de programa Suele ser similar Pero la verdad Que tenés O tenemos un montón Para hacer Y encima Acá te Guardamos El pen Acá Y ya nos queda Entonces La tabletita Para poder usar Fíjate que yo acá Se ve que La usé Ya la vengo usando Hace rato Y queda marcada Solo en el área En la que estuve usando Para mí Está bien Por ahí No es de lo más prolijo No es de lo más lindo Pero sabes que Toda esta área Está nueva Si necesito usar Y creo que es Una de las configuraciones Más óptimas Y son cosas Que te vengo recomendando En el canal Con otras tabletas Porque la verdad Que creo en eso Más que nada En la forma De mover La mano Y sirve un montón No te preocupes Porque se marque Creo que un buen producto O el uso De un buen producto Se nota cuando Se rompe Se gasta Se usa Y esta es la muestra De esto Y la verdad Que Te tiene que Dar orgullo Es de usar esta tableta Porque para eso Está para usar No para mirarla Así que Hay unos protectores Pero la verdad Que mientras la uses Está perfecto Y esta es una De las que yo Vengo usando Hace rato Quería mostrarte El unboxing La instalación Y vamos a seguir Probándola Con otro tipo De programas Dejame en los comentarios Que tipo de programa Que veamos O que configuración O que necesidad Tenés Como para que la podamos ver Y aprovechemos Y sigamos usando Esta o la tableta Que necesites Acá en mi canal En Nicotecnia Así que Nos vemos En un próximo video Chau Y a seguir dibujando Chau